¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi idea? ¿Qué es mi? Arrastrame contigo, hacia donde vayas, llévame prendida a tu vida, me asirí de un trozo de tu carne, para no dejarme acompañarte, sea como sea, estemos en el paraíso, en el infierno tan temido, o en el mismo mundo, de los vivos, arrastrame contigo, que juntos, deberemos sortear, todos los abismos, que juntos, sin odios, sin miserias, y con la voluntad dispuesta, nos uniremos, nos uniremos, en esta travesía de amor, respiremos o no, seamos ángeles, o demonios, no importa lo que somos, en esta transformación, arrastrame contigo, arrastrame contigo, a donde nos lleve, nuestro espíritu, con un gran corazón, arrastrame contigo, arrastrame contigo, de Raquel Norma, Esmael King Reutman, voz, flor de lis, argentina, 19, de noviembre, de la mil doce salves, argentina, de la mil doce salves, 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 Gracias por ver el video.